Lo del fumo Palmas, 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 palmas Nunca imaginé una vida sin ti Todo lo que me planteé siempre está aquí Cuando tú sabes bien y el sol Nunca te he sentido, nunca te he escondido, no Siempre me tuviste cuando me necesitabas No habrá nadie que te amara, me lo pido Y ahora tú te vas, así como final Y tú te vas, y yo te pierdo entregar Y tú te vas, y yo te voy Donde te quedan las palabras Y el amor que te juraba, y tú te vas Palmas, palmas, palmas Música Para la gente de melo, de melo, de melo De lo melo como un tiro ¡Woo!